...contra las mujeres en el estado de Veracruz. Y para iniciar, de obreros y campesinos... ...contador público, Francisco Valdivia Ruiz, regidor cuarto. ...las mujeres y las niñas. Para avanzar en el tema de la alerta... ...siendo las 14 horas con 50 minutos... ...vamos a dar paso a la toma de protesta de este comité. ¿Protestan guardar y hacer guardar... ...la constitución política de los Estados Unidos mexicanos... ...la constitución política de nuestro estado... ...las leyes que de una y otra emanen... ...y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo... ...de miembros del Comité de Vigilancia Laboral... ...del municipio de Orizaba, Veracruz... ...que el Ayuntamiento les ha conferido? Sí, progreso. Si así no lo hicieren... ...que el pueblo se los demande. Muchas gracias. La instalación del Comité de Vigilancia Laboral... ...en el municipio de Orizaba... ...en atención a la declaratoria de alerta de violencia de género... ...contra las mujeres en el estado de Veracruz. Muchas gracias por...